Muchas gracias, licenciado Eduardo Maldonado, compañero de control principal, Diable Comabla, Televisión Digital, este es el sector de Turjito, aquí en Cantarrana. Mira, licenciado, no nos vamos a acercar mucho porque la altura que tiene ya esta pared son como unos 20 metros. Y es que el río con las últimas lluvias ha crecido de una forma exagerada y se está llevando toda la... Bueno, se ha llevado la mitad de la calle ya, aquí estamos en la parte de la calle y acá los labriagos, los campesinos están trabajando porque están retrocediendo el cerco para que las autoridades de la municipalidad traigan una máquina y puedan hacer una calle no provisional, sino que el propietario de este terreno está prácticamente despojándose de esta parte porque donde está el río también ha sido parte de ellos. Ve aquí, esta es una milpa, una milpa que ya está bastante crecida y ellos están retrocediendo el cerco hasta esta parte para darle chance a la calle y que los carros puedan pasar porque en este momento están pasando por encima del maíz, por encima de acá de la milpa y ellos, bueno, están perdiendo parte del terreno y están perdiendo también la cosecha. Este problema lo tienen ya hace como unos tres días más o menos cuando las lluvias estuvieron arreciando aquí en el distrito central en Francisco Veracen. Mi amigo, bueno, gran problema que tienen ustedes ahí con esta calle que prácticamente están a punto de quedar incomunicado. Buenos días, buenos días. Buenos días, sí, tenemos ese problema y la verdad es que queremos ayuda para que lo cooperen para poder tirar el río. Ustedes están, bueno, al menos el propietario de este terreno está haciendo lo propio, está retrocediendo y está cediendo para que la alcaldía venga a reparar aparte y por lo menos a hacer la calle, ¿no? Es correcto, sí, y bueno, queremos, pues, para evitar un peligro, pues, y la verdad es que no es justo, pues, y se está perdiendo hasta la cosecha y la verdad es que lo que queremos es que nos apoye. Usted me decía que el río, esta no era parte del río, sino que era parte de la propiedad de ustedes más bien, que el río pasaba por el otro lado. Es correcto, sí, se ha comido como unas, más o menos, como unas tres, cuatro manzanas. Sí, la verdad es que necesitamos ayuda. ¿Hoy ya estaría listo, completo a todo esto aquí? Sí, sí, ya hoy queda ya el paso ya normal. Sí, aquí es Trujito, ¿verdad? Trujito. Aparte de esta zona, ¿qué otro lugar ha sido afectado por la lluvia? No, aquí, ahorita, aquí cerca, solo aquí. Sí. ¿Qué tal la cosecha? No, ha sido buena, pero ahorita no, no, no se puede. Sí, ¿verdad? Gracias, ¿cuál es tu nombre? Roberto Rodríguez. Gracias, don Roberto. Vamos a salir al otro lado, vamos a mostrar la otra parte acá, porque, bueno, ¿qué zona más productiva acá? Hemos observado que aquí no se ocupa ni barra para hacer los hoyos. A pura chancha está trabajando don Abran, que me decía que se levanta a las cuatro de la mañana para poder venir a trabajar tempranito. Miren, aquí está la calle. Allá viene este vehículo, ¿eh? Lo van a desviar por el otro lado, va a pasar encima de la milpa. Bueno, no sé si este carro, allá están diciendo que se desvíe para el otro lado, porque aquí no hay paso, aquí no hay paso hasta que ellos ya tengan ahí completada la calle. Y nosotros vamos a mostrarles de estas partes para que ustedes se formen una idea cuánto se ha llevado allá al río, cuánto se ha llevado allá al río, que yo no sé si realmente aquí se podía hacer algo mejor, pero ya la calle, esta toma que les va a mostrar, José, en vivo, miren cuánto se ha llevado todas estas partes donde ustedes ven correr el río, que es como un recodo, que es como una curva, toda esa parte ya se la llevó, y los carros tienen que pasar por en medio. Aquí ya no hay nada más que hacer, que retroceder el cerco, y que la alcaldía traiga una máquina y que pueda raspar toda esa parte ahí. En este momento este vehículo va a retroceder, que viene lleno de madera, viene, miro como con madera que viene, ah no, esto es lo que están trasladando. Mi hermano, buenos días. Buenos días, hombre. ¿Qué es lo que está? Ah, esto es... Es plátano. Es plátano, ¿verdad? Sí, es plátano. ¿Esta es la semilla de plátano? Sí, esta es. Mire, esta es la semilla de plátano, es porque aquí van plataneras también las que tienen. ¿Esto ya va listo para sembrarlo, hermano? Ya vamos listo, ya. ¿Cuántas semillas ya hay? Ahí van 650. ¿Cuánto cuesta eso? Dos cincuenta cada... ¿Dos vempinos, cincuenta centavos cada semilla? Correcto. ¿Y cuánto es el tiempo para la reproducción? Es lo más... Estamos dando de... de once meses, doce meses al año, pues, digamos. Sí. El año, el año. ¿Ahorita se va a regresar o se va a meter ahí por la milpa? Es la tierra de nosotros. Ah, ¿eh? Es la tierra de nosotros, ahí. Es de ustedes ahí también, ¿verdad? Me está perjudicando, sí. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Ramón Amílcar. ¿El apellido? Ramón Amílcar. Sí, sí. ¿Tú vanega? ¿Cómo? Ramón Amílcar Rodríguez. Ah, Ramón Amílcar. Gracias, Ramón Amílcar, vanega. Mira, aquí está la semilla de plátano, ¿eh? Ya van listos ellos para sembrarlo. Bueno, licenciado, aquí, pues, se necesita la cooperación de una buena... un buen equipo, una buena máquina, para que puedan hacer rápido la calle. Mi hermano, buenos días. ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Dónde están trabajando, verdad? Aquí, luchando siempre. Sí, usted trabaja siempre en esta parte de la agricultura. Sí, así es. ¿Sembrando maíz, plátano, qué más? Claro. Nosotros estamos trabajando en una empresa de camote. En camote. ¿Y qué tal la camotera? No, todo bien, gracias a Dios. Problema con este río ahí, ¿verdad? Que se les ha crecido y le está prácticamente botándole la calle. Sí, tenemos ese daño aquí, o esperamos del señor alcalde aquí de nosotros para que lo resuelva este problema. Sí. Así es. ¿Esta calle siempre ha sido para acá, para el zona, porque aquí pasan para el Zarzal, ¿verdad? Y allá aquí el sector de Trujito. Sí, esta zona, pues, agarra, pues, Cofradía, Zarzal, Guaricayán, bueno, hay muchas aldeas para esos lados de acá. ¿Todas productivas? Claro, así es. Sí. ¿Y cuál es su nombre? Omar Arguijo. Gracias, don Omar Arguijo, que va saliendo también con su vehículo, porque le están dando el paso aquí en este momento, un paso provisional. Atención, don Francisco Gaitán, alcalde de Cantarranas, que se ponga chiva, que se ponga vivo para que venga a reparar esta calle, porque ya el empresario, de los Banegas de acá, ¿verdad? De los Banegas, ya el empresario está cediendo parte del terreno. Mire, sin pedírselo, él está cediendo, está retrocediendo su cerco, está perdiendo parte de su producción. Vení, chabalos. Vení, puestos. Bueno, ¿y qué andas haciendo por acá? Comprando. Comprando, ¿qué? ¿Venís de comprar, qué? ¿Comida allá? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Maynor. Maynor. ¿Cuántos años tiene Maynor? Seis. Seis. Mire, este hermano, ¿verdad? Sí. Mire que estos dos niños andan solos acá, en esta calle, en una bicicletilla, sin temor, ¿verdad? ¿No tenés miedo a andar en la calle? No. ¿Ya? ¿No tienes miedo? Vaya, camina pues. Mire, estos niños andan en esta bicicletilla siendo mandados y no tienen ningún temor para pasar por esta zona. ¿Cuándo allá en la ciudad, verdad? ¿Cuándo allá en la ciudad van a... Vamos a dejar que los niños anden así. Esta es la libertad que tienen los niños acá de estas comunidades. Muy bonitas, por cierto. Allá, otro vehículo que va pasando. Bueno, a oídos del alcalde municipal, don Francisco Gaitán, que se venga para este sector de Trujito. Bueno, ya el empresario Banegas está cediendo parte del terreno. Retrocedió su cerco para que puedan hacer las calles y habilitarla de una vez por todas para que no le estén perjudicando su producción de maíz amarillo. Nuestro contacto completamente en directo, junto a Marlon Osvaldo, Barabona y José Oseguera. Retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Bueno, ahí estamos.